¡Paparadas para la salida! ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Todas partieron muy bien. Está quedando en el último lugar Queen Crystal a la parte de afuera. Sunshine Bar es la que está asumiendo la delantera. Adentro viene adelantando Diara Moon Knight al centro del grupo. Y adentro Kamer Shai. Estas tres están luchando la delantera cuando van al poste de los 1.100 metros. Kamer Shai adentro domina por cabeza Diara Moon Knight al centro. Está en la lucha con Sunshine Bar. En el cuarto a cuerpo y medio se coloca Shisa Lady. La cabeza Queen Crystal en el quinto lugar. A medio en el séptimo puesto. O en el sexto, debo decir, más afuera está Regina Isabel. Última a 5 Magurli. Van a pasar el poste de los 800 metros. Sigue la lucha fuerte Diara Moon Knight. Ahora pasa a dominar. Lo hace por cabeza Queen Crystal. Acelera fuerte afuera y está ahora pasando al frente. En los 650 Queen Crystal está en la delantera dominando por cabeza. Ella ahora la rebasa Regina Isabel en los 500 finales. Regina Isabel está en control. Despega dos cuerpos. Para el segundo se coloca adentro Sunshine Bar a medio cuerpo. Queen Crystal tercera. Pasaron los 400. Tiran la última curva y entran ya a la recta final. Regina Isabel fácil. Se despide en la delantera. Tiene cinco cuerpos sobre Sunshine Bar que corre en el segundo. Lo defiende de Queen Crystal afuera. Aquí en los 150 finales Regina Isabel viene firme a la victoria en los últimos 100 metros. Tiene no menos de siete cuerpos. Para el segundo se mantiene Sunshine Bar. Ganó Regina Isabel por unos ocho cuerpos al menos. Para el segundo llega la número siete Sunshine Bar. Tercera Queen Crystal. Cuarta Chisa Lady. Quinta Diara Moon Knight. Sexta Magurli. Y en el último puesto Kamer Shai. Tu banana pingana Quintana 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 Qu